Más de 200 familias en la localidad de Tecomate Pesquería se encuentran en un refugio temporal en las instalaciones de la Escuela Primaria Encarnación Villanueva de San Marcos, por lo que piden al público y autoridades les brinden el apoyo con víveres, artículos de higiene, colchonetas, agua, ropa, entre otros productos. Que nos hagan favor de brindar el apoyo, tenemos mucha gente de la laguna de Tecomate, mucha gente que se ha quedado sin nada prácticamente y lo que importa es que están con vida, se les ha estado apoyando lo que se ha podido, pero sí requerimos de víveres, agua, jabón, cosas de higiene, por favor, se lo suplicamos, también colchonetas, hay muchos niños que están durmiendo en el piso, sabemos que esto no nada más es aquí, pero sí de todo corazón, humildemente les pedimos, autoridades, pónganse el corazón en la mano y hagan por favor todo lo posible porque lleguen ese gran apoyo que necesitamos, gracias. Poco a poco empieza a llegar la ayuda, como fue el caso de la señora Nélida Mesa García, habitante de San Marcos, que desde muy temprano acudió al refugio temporal para llevarle un poco de ropa en buenas condiciones a los hermanos de Tecomate Pesquería. Danificados de Tecomate Pesquería indicaron que todos perdieron cama, estufa, televisor, refrigerador, ropa, entre otras pertenencias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.